El día de ayer comenzó a circular un video que muestra los últimos instantes del fallido intento de aterrizaje del F-35C que se accidentó el pasado 24 de enero. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Conforme pasan los días, vamos obteniendo cada vez más información sobre el accidente del pasado 24 de enero en el mar del sur de China, donde como ya todos saben, un F-35C del portaaviones USS Carl Vinson se accidentó cuando intentaba aterrizar. El día de ayer les mostramos una imagen de lo que se supone es el F-35C accidentado momentos después de caer al mar y antes de comenzar a sumergirse. A esta imagen ahora se le une un video que muestra la aproximación final de lo que aseguran es el F-35C accidentado el pasado 24 de enero. En ella se logra ver al F-35C en su aproximación final antes de escuchar un gran golpe. Durante el video, se logra escuchar un aumento repentino en la potencia del motor, posiblemente un intento de corregir su aproximación fallida. Este video, así como la imagen que les mostramos el día de ayer, no han sido confirmadas que pertenezcan al F-35C accidentado, por lo que tendremos que esperar para saber si realmente pertenecen al accidente del 24 de enero. Hasta el momento, no ha quedado claro qué es lo que realmente sucedió. Sabemos que el piloto logró eyectarse, pero que de alguna forma otros tripulantes del buque resultaron heridos. Lo que sugiere el video es que el avión intentó aterrizar en un ángulo muy elevado. Esto hizo que al tocar la pista ocurriera un rebote, lo que ocasionó que el avión se descontrolara y terminara deslizándose sobre la pista hasta caer al mar. En estos casos, aunque los cables se encuentran en su lugar, sería imposible que el gancho del F-35C los tocara, ya que para esto el avión debe tener un ángulo exacto para que su gancho toque los cables. Otra opción, como ya hemos mencionado, es un wrap strike, donde el avión impacta la parte blanca al principio del portaaviones. Esto es algo que si bien se supone existen medidas para prevenirlo, aún puede suceder. Pero bueno, parece que seguiremos con esto durante unos días más, hasta que se logre saber qué ocurrió realmente o un video que muestre con más claridad lo sucedido. Mientras tanto, nos gustaría saber tu opinión. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal.